Nos acompaña en esta oportunidad Santiago del Solar, es integrante de la Comisión Directiva de CREA. ¿Qué tal? Bienvenido, Santiago, ¿cómo te va? Muy bien, por suerte. Placer estar acá. Bueno, igualmente, ¿cómo viene la campaña? Que está arrancando en pocos días, en pocas semanas más, más allá de estos chaparrones, estas situaciones de lluvia. ¿Qué expectativas hay para esta campaña? De punto de vista productivo, en rasgos generales a nivel país, hemos tenido un clima muy favorable y las producciones apuntaban a ser buenas producciones en general. Estas últimas lluvias, afectando Santiago del Estero, Santa Fe, Córdoba principalmente, por supuesto, generan problemas importantes en el momento de recolección y todavía no sabemos cuánto va a ser el impacto de eso. Pero de todos modos, el número económico igual no cerraba, a pesar de los altos rindes. Y esa es la preocupación más importante de los productores, que ahora se va a materializar. Cuando cosechemos, paguemos las cuentas y veamos lo poco que queda de una tonelada de maíz en prisioneto, lo poco que queda de una tonelada de soja, de sorgo, de girasol y el trigo que todavía no se puede vender. Claro. Bueno, y esto, menos mal que el tiempo acompañó. Claro. Que las lluvias amortiguaron quizás la restricción a la tecnología que puso el productor o puso tecnología igual, digamos. El productor, la verdad que no viene aplicando toda la tecnología que quisiera aplicar. Claro. Cuando el número no da, eso se resiente. De todas maneras, el esfuerzo siempre está del productor a hacer las cosas lo mejor posible. Pero por supuesto que está frenada la capacidad productiva de todos los productores agropecuarios por una relación de ingreso-gasto y también la falta de confianza en el escenario futuro. Claro. Y lo que perjudica, lógicamente, es el escenario en baja de los commodities, ¿no? Que por allí pasa un poco la ecuación también negativa, digamos. En gran parte es así, digamos, los precios internacionales bajaron, pero siguen siendo muy buenos. Sí, sí, lo comparamos históricamente en dólares. Claro, el problema es que no le llegue al productor. Sí. La diferencia entre 900 pesos de una tonelada de maíz y los 165 dólares que vale el FOB argentino o los 380 dólares que vale el FOB argentino de la soja con los 2.300 pesos que recibe el productor y así vamos a hablar de trillo y de todos los productos, ahí está la gran brecha. O sea, no hay un problema internacional grande, la caída de precios es importante, pero siguen siendo precios que Argentina sea competitivo, el problema es todo lo que está en el medio, las retenciones, los ROES, que no dejan capturar el precio del productor. Y cuando baja el precio de manera internacional se nota más esta situación interna, ¿no? Por supuesto. Esta problemática interna. Eso y se suman otras cosas, ¿no? Hemos tenido muchos años de un sistema productivo muy sencillo, como disfrutado, ¿no? Claro. Prácticamente con una herbicida cubríamos todos los costos, aparecieron más esas resistentes. Claro. Y bueno, en fin, todo eso está aumentando los costos, también la inflación, que pega muchísimo, principalmente todo lo que son costos en pesos, fletes, labores, etc. Y eso se viene incrementando en los últimos años, dejando una ecuación muy magra para la agricultura argentina. Claro. Bueno, y hablando de todas estas problemáticas, digamos, estamos recurriendo a un 2015 con elecciones, un año con elecciones. ¿El productor puede tener una expectativa distinta, digamos? ¿Puede comenzar a practicar un trabajo con expectativa distinta o va a esperar qué es lo que va a pasar realmente con este año electoral? En realidad lo que será bueno es que los presidenciables, los que están candidateando, sean muy claros cuál va a ser la política cuando ellos asuman. Sí. Que va a ser en diciembre. Claro. En diciembre se va a estar cosechando el trigo. Sí. Que se va a sembrar, las elecciones se toman ahora en otoño y en invierno estamos todos sembrados. Sí. Entonces, de acuerdo a las señales que estén, cuán creíbles sean, lo primero que se va a reflejar, si es creíble de eliminación de los robes, los que proponen eso, las retenciones, es el precio futuro. Ah, bien. Si hay un buen precio futuro de trigo, eso gatilla toda la cadena hacia atrás. Claro. Con el precio futuro uno puede ir al banco con un contrato, comprar insumos, hacer cuentas y ecuaciones que el número da con el precio internacional del trigo hoy. Claro. Y eso sería la mejor noticia que tenía el productor, es que hubiera un escenario creíble de cuáles van a ser las políticas que se van a implementar y que lo crea todo el mercado, no solo el productor, sino los exportadores, los molineros, los que venden insumos, todos en general, poder capturar ese precio internacional que está ahí. El trigo inmediato, pero quizás con las hojas también puede llegar a pasar a fin de año lo mismo, digamos, ¿no? Que va a sembrar con un gobierno y va a cosechar con otro, digamos. Va a pasar lo mismo con todo, con todos los cultivos, por supuesto. Y de acuerdo a las señales que se den y cuán creíbles sean, va a ser la reacción del productor. El productor, por supuesto, que, digamos, le fue mal este año, pero con una buena expectativa reacciona. Claro. Y reacciona a la cadena que lo acompaña el productor. Sí. Con buena expectativa y buenos precios, aparece la financiación de insumos, la financiación de los bancos. Claro. Ahora, si no hay una buena expectativa y no se vislumbra de forma clara que esto va a cambiar, la cosa se puede complicar mucho porque están los vencimientos de esta campaña que estamos joseando. Claro. Y hay que financiar la que viene. Un gusto, Santiago. Gracias por ver. Un placer. Un placer.